El resto al aire Dice, esos son Ah, de Tumán, de Pomalca, de Jayanca Dice, chinito Te admiro tanto que hasta de mirarte peco Dime cuándo vas a ser seco para moverte El culantro, eso Dice así Si me vas a preparar gallina, prepáramela con arroz Tú me separas una pierna, yo te separo Las dos Dice Dice, y si tú me amas y yo te amo, ¿por qué no nos amamos por donde me amas? La fiesta empieza hoy sábado Pero no para hasta mañana, es que es el aniversario De Panamericana Compadre, ¿ha probado la última máquina de afeitar? No, compadre, la última máquina de afeitar Te deja la barba suavecita A mí me la he dejado suavecita como la nalga de mi esposa A ver, compadre Tiene usted razón, compadre Dice, ay, comadre Comadre, vaya a ver que su marido le está haciendo el amor a todas las chicas del barrio Ay, qué vergüenza, comadre, con lo mal que lo hace Y ese norteño que se saca la lotería desde el balcón de su casa Le dice a su esposa que estaba al frente Le dice, mi amor, me sacaron la lotería, cinco millones de dólares La mujer empieza a cruzar la pista, viendo un carro, la atropía y la mata Y el marido dice, cuando la suerte llega, llega Y ese norteño que después de quince días quería estar con su esposa Se empieza a quitar la ropa en la sala El comedor llega al dormitorio desnudo, se mete en la cama, hace el amor, termina Y se va al baño, y en el baño encuentra a la esposa Dice, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿No me ves en el baño? Pero si te acabo de hacer el amor, ella en la cama No, le dice a la mujer No, esa es mi mamá, imbécil Ay, tú te pasas también, José Vienes y metes, nada más que vergüenza Mamá, no te hizo daño ¿Por qué no le dijiste algo? Y la madre le responde Tú sabes que ese cojudo no le hablo Y ese otro norteño que llega y le dice Doctor, tengo un testículo color azul A ver, bájese el panelón Hay que cortarlo conmigo Hay que cortarlo, se me va a contagiar al otro testículo Le cortan, después de dos días le dice Doctor, el otro testículo también está color azul A ver, bájese el pantalón Hay que cortarlo ¿Cómo me va a cortar? Me va a desahuevar Hay que cortarlo, se me va a contagiar al miembro Le cortan, después de dos días Doctor, el miembro viril también está color azul A ver, bájese el pantalón Hay que cortarlo ¿Cómo me va a cortar? ¿Por dónde voy a brindar? Le vamos a poner un tubito blanco Después de dos días, doctor El tubito blanco también está color azul A ver Ah, ya, tu pantalón y se está despintando ¡Arriba el norte!